3, 2, 1 Bienvenidos al bus, bienvenidos al bus, bienvenidos al bus Esta ruta ya va a arrancar, con la queen vas a disfrutar Entretenimiento hay pa' dar, de este bus no te querrás bajar Me presento, yo soy la conductora, a mi me llaman la emperadora Esta ruta es de una hora, te suben niños hasta las señoras